Muy bien, vamos con los mercenarios, vamos a por puertos, vamos con el lío, recuerden que este video es para sacar el rango más alto que viene a ser S++, con el combo más alto que viene a ser 150, así que vamos allá. Igual que siempre, lo primero que hago es recoger todos los objetos con todos los orbes de tiempo, así. Bueno, esa gallina dejémoslo ahí, no tengo tiempo para estar perdiéndolo con mi puntería, así que vámonos. Por acá, ahí está el orbe de caos, tened en cuenta dónde está el orbe de caos, que les va a ser muy importante para después. Ah, pero me olvidé, mira, por primera vez me olvido descartar esto. Lo descarto porque no lo uso, así de simple. Pero si ustedes lo usan, pueden quedarse con ese objeto, yo no. Dame esto. Dame esto, dame esto. Muy bien, perfecto. Orbe de caos ahí. Pero yo me voy por el orbe de tiempo. Ahora venimos por esta zona, que ya es la última zona para comenzar el combo de eliminaciones. El otro orbe de caos está en ese puente... ...de acá. Eso de ahí se va a levantar después. Creo que al... ...al... ...cuando tienes 27 eliminaciones, si no me equivoco. Vamos a eliminar todo lo que no nos sirve. Vamos a combinar esas tres hierbas verdes, porque ya no hay más hierba roja ni nada por el estilo. Así que... ...combinen eso para que tengan espacio. ...para recoger la munición y cualquier cosa... ...que le salga durante la partida. Cinco. Quiero recoger eso, gracias. Ahora sí continuamos... ...con el combo de eliminaciones. Este va a mutar, ¿no? Estamos en la... ...para mí, uno de los mapas más complicados del juego. Por fin eliminamos a la ballena esa. Ya estamos en el décimo y diez eliminaciones, donde aparecen estos bichos voladores. Que no son tan difíciles al inicio. Pero sí te pueden dar un dolor de cabeza si no los eliminas a tiempo. Muy bien. Vamos a alejarnos. Ya... ...perdimos esa zona por ahora. Vamos a tratar de... ...reestablecernos en otro lugar. Recomiendo esas zonas que son... ...angostas. ...todos cuidado. Para poder escapar. Ya aparecen también estos bichos. Y a diferencia de los demás... ...zonas, si no me equivoco tenías que eliminarlo mal... ...para que se transformen. En el que ya vienen de fábrica. Así que... ...mucho cuidado con eso. No te lo van a dejar nada fácil, ¿eh? Y ya viene... ...nuestro compañero del alma. Nuestro amigo de... ...toda la vida. Eh, rápido que se me va el combo, gracias. Hay que esperarlo. Porque si empezamos antes... ...podía ir mal. Hay que empezar con el invitado... ...estrella de la fiesta. Muy bien. Nos alejamos un poco. Como ya sabemos dónde está... ...sabemos que va a venir para acá. Así que... ...solamente le esperamos... ...y listo. Espérate. Tiro rápido. Ahí está. Vamos a buscar... ...una eliminación. Lamentablemente no podemos usar eliminación. Cambiamos de arma rápidamente. Para hacer una eliminación rápida. Volvemos a nuestro equipo... ...de siempre. Tiro rápido. ...eliminamos ese bicho para tener combo todavía. Bien. Todavía tenemos combo. Vamos a quedarnos acá un momento. No sé en dónde está este enemigo. Así que vamos a tener que alejarnos. Porque si estaba atrás de nosotros... ...nos iba a malograr la partida. Y efectivamente... ...estaba atrás. Dame... ...cura. Ahí nos malogró la... ...bendita... ...sonsera de ese enemigo. No importa. Vamos a esperar a que venga. Siempre viene. Nunca nos va a decepcionar en ese aspecto. Ahí está. 64. Y de paso eliminamos... ...al gigantón. Muy bien ahí. Giramos. Vamos a recargar un poco de munición. Eso es. Estos bichos ya se están volviendo molestosos. Así que desháganse de él rápidamente. Espérate. Ahí vamos. 89. O 70. En esta zona es un clon... ...conglomerado de los enemigos más molestosos de todo el juego. Así que bien. Ya vinieron estos mutantes de acá. Y aunque no lo crean... ...molestan más de lo que me gustaría. Ahí está. Lo malo de esas cosas... ...es que... ...es que... ...no sé por qué no les afectó a ellos. Lo sé. Pero bueno. Pesado. Ve para acá. Ahí está, vamos a esperar que venga, quítense, eso es, retargamos rápido, ahí está, bien, ya vamos a los 100, 101, vamos a tener un espacio que pueda sentirme cómodo para curarme, bien, 104, aquí veo más de estos bichos, esperemos que ya no venga más porque ya no tengo gradada pegadora, 108, 110, 111, acá viene alguien que no quería que venga, 112, bien, lamentablemente usamos esto que no quería usar, recarga, 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 ilumina a él, 116, bien, 117, 119, 120, vamos a por otro orbe de caos, 121, cambiamos de arma, 122, no, ahí no me logré, no debía haber activado esto, ya no hay otro orbe de caos, ya perdimos, y nos va mal, 126, 127, yo espero que nos vaya bien, 129, 130, 131, 132, 134, y aquí lo tenemos que eliminar, no lo veo, recarga, usa esto, usa esto, usa esto, y lanza esto, 140, y no está eliminado, 143, todavía no acabamos, señores, todavía no acabamos, 145, 146, 147, 148, recarga, recarga, 149, y 150, bien ahí, 100, combo de 150 eliminaciones, con, 150, 150, ahí está, enemigos eliminados, 150, combo más largo, 150, puntuación total, tanto, rango máximo, S++, por fin lo hice, por fin, primera partida que hemos completado con este, esta nueva zona, con el combo más largo, y con el rango más alto, muy bien, prácticamente hasta acá, sería el video de la, el puerto, con Leo, espero que les haya gustado, y conmigo sería hasta el siguiente video, así que, gracias.